Rayne Monroe, una joven influencer británica y modelo en una plataforma de contenido exclusivo, ha generado una ola de polémica en las redes sociales tras afirmar que se tatuó la palabra Trump en su frente en honor al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. A sus 21 años, Monroe, quien se identifica como Trump Girl, ha encendido un debate encarnizado sobre la autenticidad de su decisión, así como sobre las motivaciones detrás de la misma. En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Monroe se muestra en un salón de tatuajes en Londres, vistiendo una camiseta negra que también lleva el nombre de Trump. En las imágenes, un tatuador dibuja cuidadosamente el apellido del exmandatario en la frente de la joven, rellenando el contorno con tinta negra. Al finalizar, el tatuador expresa con orgullo que es el mejor tatuaje que ha realizado. No obstante, muchos usuarios de las redes sociales han puesto en duda la veracidad del tatuaje, sugiriendo que podría ser una broma o una maniobra de edición bien elaborada. Y comentarios como tan real como Santa Claus reflejan la incredulidad de aquellos que creen que Monroe solo busca generar controversia y llamar la atención sin realmente haber marcado su rostro de manera permanente. ¡Suscríbete al canal!